Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. La música de Tito Juan en Red Bull. Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti. Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. No pierda un bocado en la tele. Son decapitados, se esfuman las vidas en las líneas. Y alguien traza sobre un papel. Se camuflan intereses en nombre de Dios. Vuelve a la historia y es cada vez más cruel. Ya pocos duermen bien. No hay besos ni bondad. No hay baile ni verdad. Hay miedo en el pincel. Quiebra la enfermedad. Compita en pisa en lo que tengan que pisar. Nadie saca un minuto para atender al mayor. Ver un fruto madurar. Viven para trabajar. El cinismo habla, juzgan y me miran mal. Todo es superficial y duerme el animal. Los niños ya no saben dibujar. Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti. Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti. Quiero que vuelva a mí, mi fe en ti.